En Epistemas ya hemos hablado de lo difícil que es decidir a los 17 años una carrera universitaria que se supone será para toda la vida. Pero, ¿te imaginas tener que volver a empezar una carrera completamente diferente a los 27 años? Nuestro invitado del día de hoy así lo hizo. Pasando de diseños y estructuras de edificios con la arquitectura hasta llegar a los diseños y estructuras de telarañas. En este episodio hablamos con el biólogo, aracnólogo y divulgador científico mexicano Diego Barrales Alcalá, a quien quizá conoces como Aracnocosas en Twitter e Instagram. Acompáñanos mientras Diego nos cuenta más la historia detrás de este cambio en su rumbo profesional, cómo tomó la decisión por la biología y todas las experiencias que lo fueron acercando a los arácnidos, a pesar de que en su niñez las arañas le provocaban miedo. Fobias y miedos, vinagrillos y solifugos, arañas que se comen su telaraña y qué precauciones podemos tomar para evitar accidentes. Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no sólo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido Diego, es un placer tenerte por aquí en Epistemas. Y como en todos los episodios nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es ¿Quién eres tú? ¿Quién es Diego Barrales Alcalá? Creo que es una pregunta complicada y pasar con una pregunta difícil. Definirnos siempre es difícil para todos, pero pienso yo que soy una persona curiosa, soy una persona que no ha dejado de preguntarse las cosas y soy una persona que está disfrutando lo que está haciendo, básicamente. Y ya vamos a entrar entonces a profundizar en eso que disfrutas que estás haciendo, pero antes de hablar de este grupo de invertebrados que a muchos les aterra y a personas como ustedes dos les encanta. Y bueno, a mí estoy un poquito entremedio, pero antes de llegar a las arañas, escorpiones y los otros nombres de organismos que estudias que no son tan comunes, también nos gusta conocer a nuestros invitados de una forma más personal, quienes son más allá de su profesión. Entonces nos gustaría preguntarte si tienes algún pasatiempo o qué haces en tu tiempo libre o qué haces cuando no estás trabajando o todo el tiempo son arácnidos. No, afortunadamente no todo el tiempo son arácnidos y no porque no me guste, de hecho lo disfruto bastante, pero sino porque hay muchas cosas ahí, además de los arácnidos, que vale la pena estar viendo. Yo no sé si realmente tengo tiempo libre o cómo definiría yo tiempo libre. No sé si el tiempo libre o tiempo de oso es estar sentado, tirado en un sillón, viendo hacia él. Pero es que los tiempos que podría decir que tengo libres los ocupo para hacer otras cosas que quizá visto desde alguna perspectiva es algún tipo de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas en las que me he estado metiendo mucho últimamente, además de los arácnidos como tal, es la comunicación de la ciencia. Entonces utilizo mis tiempos libres, por así decirlo, y a veces no tan libres para estar haciendo esta interacción con las personas. Pero aparte de eso, que también está relacionado directamente con arácnidos, me ha gustado mucho las aves de unos años para acá. Entonces he estado metiéndome un poco más en fotografía de aves, en conocer las aves, al grado tal que pues hoy en día estoy colaborando con una institución en México que se llama Conavio, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Entre tantas cosas que hace la Conavio, tiene una rama que se llama el Programa de Aves Urbanas, que lleva a las personas a estar conociendo a las especies de aves que hay en los centros urbanos principalmente y estarles acercando a ello. Entonces estoy ya involucrado con el Programa de Aves Urbanas en México. Bueno, esto funciona en México y en parte de América. Y bueno, pues me gusta también la carpintería, me gusta cocinar, me gustan hacer varias cosas, pero creo que la idea central es que me cuesta trabajo tener esos ratos de ocio de hacer nada y siempre estoy haciendo algo, ¿no? Ya sea hablando de arácnidos, pensando en arácnidos, fotografiando arácnidos o hablando de aves o haciendo algo de carpintería o quizá también acabando revisando mis plantitas, que me gusta tener plantas, sobre todo cactáceas. Estoy metido en varias cosas, creo que siempre trato de llevar mi tiempo a estar descubriendo algo más. ¿Y cuando estás en esto de las aves, qué tan frecuentemente te distraes con arañas que te encuentras ahí mientras vas pajareando? Es bien difícil, es bien difícil porque es cambiar los switch. De hecho, a mí me gusta mucho hacer fotografía. Últimamente estoy haciendo mucha fotografía macro, entonces cuando salgo a hacer algún tipo de recorrido para observación de aves, más bien llevo la cámara con el telefoto. Obviamente con el telefoto pues no puedo sacar realmente imágenes de arañas. Entonces es cambiar el switch de mejor ponte a escuchar y ponte a ver hacia arriba lo que encuentres de aves y no le hagas caso a los arácnidos, pero no se puede. De repente no se encuentra una telaraña muy bonita o se encuentra una especie que no había visto y es como rápido, cambia lenta. Entonces bajo, cambio todo y cuando estoy cambiando las cosas para ver a las arañas, pasa un ave que no tenía el registro, que quería tener foto y una de dos. Tengo que llevar en dos o de plano ponerme como los caballos, algo para no estar viendo otra cosa más que a lo que me tengo que concentrar. Pero bueno, creo que lo he ido ahí un poco manejando. Afortunadamente muchas de las aves tienen comportamientos o tienen esta actividad temprano por la mañana y los arácnidos temprano por la mañana o están un poco entumecidos o están quitando la telaraña o están ya escondidos y quizá no es tan fácil estarles encontrando. Entonces eso me ha ayudado a que tempranito en la mañana puedo ver aves y después durante el recorrido ya cuando empiece a calentar un poco más el día ya puedo empezar a levantar piedras o estar buscando algunas arañitas. Me ha pasado. Incluso ya trabajando así en alguna consultoría o algo que me pagan específicamente por ir a ver algún taxón, serpientes o algo y voy así como que caminando y esta araña y me quedo así, ala, yo no había visto cómo era. Me ha pasado, me ha pasado. Pero también es buena estrategia a veces. Yo recuerdo todavía en mis épocas de herpeteadas que cuando no encontraba o te querías ver, si te enfocas en algo más, de repente aparece aquello que estabas buscando. Entonces se vale variar. Sí, de hecho es, bueno, ya que mencionas que has hecho cuestiones con herpeto, con herpeto, cosas, herpeto, cosas. A nosotros nos ha pasado que estamos buscando una especie en particular y no sale, pero eso sí, como salen de serpientes o como salen de lagartos o como salen cualquier cosa. Y nos ha pasado que amistades que se dedican a la herpetología nos dicen, oye, me la paso encontrando tarántulas, me la paso encontrando estos bichos, pero no sale el bicho que yo estoy buscando. Entonces sí, a veces es como piensa en otra cosa, piensa en otra cosa, piensa que vienes buscando serpientes para que salga la araña o caso contrario. Y me dio curiosidad ahorita que mencionaste eso, que bueno, que la pajareada es más que nada temprano por la mañana. Y yo creo que mi conocimiento de arácnidos es muy, muy básico y no sé casi nada del comportamiento. Y me dio curiosidad que dijiste que las mañanas están quitando la telaraña. ¿Cómo así que hacen? Bueno, esto obviamente, hablando en algo en particular, ¿no? En realidad hay muchos arácnios que tienen diferentes momentos del día, diferentes horarios para las actividades. Pero pensando en las arañas que hacen esta telaraña por la noche, hay algunas que cuando termina, vamos a pensarlo así, el turno, lo que hacen es recogen la telaraña y se la comen. La telaraña es un conjunto de proteínas que se solidifican, vamos a decirlo así, en esta forma circular o las diferentes formas que hay de telarañas. Y es un recurso muy valioso para las arañas. Es un gasto energético y de nutrientes muy valiosos. Y muchas arañas lo que hacen es pues recogen y se comen esa telaraña pues para no desperdiciarla, por así decirlo, ¿no? Pienso en el caso de Gasteracanta cancriformis, que es una de las arañas pues muy llamativas que hacen una telaraña circular. Les dicen arañas panaderas, arañas galleta, arañas tejedoras espinosas. Que se ha registrado eso, que llega un momento, ya sea porque no está resultando exitoso el lugar donde pusieron la telaraña o porque se van a mudar de lugar o porque, no sé, terminó la actividad que están teniendo en ese momento, que recogen la telaraña, se empiezan a destruir esta telaraña, la hacen una bolita, se la comen y todo bien. Pueden irse a otro lado y se llevaron así que básicamente su telaraña. Yo sé que está súper buena la plática, pero nos saltamos por completo la parte personal. Entonces, quiero regresar un poquito a eso y preguntarte, primero que nada, la pasión por la biología, el interés por la biología en general, la tenías desde chiquito. Más o menos, ¿cómo fue que desarrollaste ese interés, digamos, por la biología y cómo desarrollaste después ese interés por la aracnología? Ok, es interesante, pienso yo, no creo que sea un caso único, yo creo que muchas personas que estarán escuchando este podcast se van a sentir identificadas porque yo sé que nos pasa en todo momento, pero yo no llegué a la biología como en primera instancia, yo no salí de la preparatoria, del bachillerato y dije, sí, es biología y me metí a la carrera de biología. No, de hecho, yo salí de la preparatoria y lo primero que empecé a estudiar fue arquitectura y duré la mitad de la carrera estudiando arquitectura, hay con algunos baches que tuve, entradas, salidas, pausas y demás. Y me gustaba mucho, realmente la arquitectura me gustaba mucho, pero llegó un punto en el que no podía yo continuar un sistema, pues vamos a decirlo así, escolarizado y por cuestiones de conveniencia dije, bueno, no me conviene llevar lo que resta de la carrera con un sistema que no me va a enseñar lo que necesito y dejé la arquitectura. Entonces después tuve una pausa, una pausa un poco, pues vamos a decirlo así, larga. Y en esa pausa fue que me acerqué nuevamente a este amor por el campo, los exteriores, el monte, vamos a decirle. Desde pequeño sí, siempre tuve una cercanía, un gusto por estar en lugares abiertos, por estar caminando en el monte, en el cerro, por los bichos, aunque debo de decir que desde niño o cuando era muy pequeño me causaban cierto miedo a las arañas. Claro que no podía yo, no me gustaba tener esa sensación de miedo, esa ansiedad que me causaban estos animales. Y lo que hacía yo era pues tratar de quitarme el miedo por exposición, es decir, acercándome a estos animales, a las arañas. Y después, conociendo sobre de ellos, tenía acceso a una biblioteca, esto también fue algo muy importante, porque había muchos libros que me enseñaban fotos impresionantes de arañas, de arácnidos, de alacranes. Y todo esto convirtió ese miedo primigenio en más bien asombro y pues este amor hacia estos animales. Entonces, de niño, como les comento, yo tenía esta cercanía de andar en el cerro, andar trepado en árboles, andar de aquí para allá. Nunca se me quitó. Y llegó un momento en la pausa que hice cuando les comento que dejé la carrera de arquitectura, en el cual pude acercarme de una manera más técnica a los arácnidos y fue en la colección nacional de ácaros. Por alguna extraña razón, acabé siendo voluntario en la colección para básicamente estar limpiando las colectas, revisando frascos y demás. Y pues se podría decir que era como un trabajo de esclavo en la colección como de servicio social. Y yo lo hacía gratis, yo lo hacía, yo destinaba mi tiempo porque me gustaba estar viendo a los bichos como tal. Entonces sucedió otra cosa importante en mi vida. Yo tenía en ese momento un trabajo estable, un trabajo que le dicen pues que ya te soluciona la vida. Es decir, que tenía prestaciones, que tenía ya una base, que podía tener un acceso a un plan de retiro y demás. Algo que ya había solucionado mi vida laboral. Pero pues por una decisión política en México, terminó mi relación laboral con la empresa. Y digo política porque no solamente me corrieron a mí, nos corrieron a 40 mil personas de un plumazo en ese momento. Y bueno, pues nos dejó justo con la cuestión de ahora qué voy a hacer de mi vida, ¿no? O sea, ya no tengo ese trabajo que me había solucionado muchas cosas. ¿Qué hago? O sea, tenía la opción de buscar otro trabajo que pudiera estar relacionado a lo que estaba haciendo, que no era nada relacionado a la biología. Era una cuestión más administrativa, burocrática. O desarrollar algo que había empezado a crecer en mí, que era la idea de pues la biología. ¿Por qué no estudiar biología? Claro que yo me estaba enfrentando a muchas cosas, pues digamos adversas, ¿no? Un número uno, la edad. En ese punto de mi vida, entrar a una licenciatura era 10 años después de lo que tendría que haber hecho 10 años antes. Es decir, yo iba a entrar pues de cerca de 27, 28 años a estudiar una licenciatura con compañeros, compañeras de 17, 18 años. Y pues obviamente las necesidades, el pensamiento, la misma forma de comportarse, todo es distinto, ¿no? No es lo mismo entrar cuando uno va saliendo de la preparatoria, del bachillerato, con todo lo que uno trae, carga emocional, carga de madurez, la falta quizá de necesidades económicas, a entrar 10 años después. Sin embargo, bueno, me senté conmigo mismo y dije, bueno, voy a hacer algo que me gusta, voy a hacer algo que me está dejando satisfacción, es algo que me está gustando mucho, que me está trayendo, o voy a buscar algo que quizá no me guste, pero me va a dejar una satisfacción económica. Obviamente elegí la primera y pues aquí estoy, ¿no? Tiempo después de todo esto que ha pasado, después de varios años, después de estudiar esa licenciatura, aquí estoy y les puedo decir que no me arrepiento, o sea que pienso que fue una buena decisión. Quizá no haya encontrado en este momento la estabilidad económica que tenía en ese punto o la que perdí, pero definitivamente las cosas que me ha dejado esta decisión han sido bastantes buenas y pues bueno, lo estoy disfrutando bastante. Qué interesante camino y me encanta porque sabes que en muchas entrevistas aquí en el podcast hemos tenido a muchas personas, incluyéndonos nosotras a veces, que decimos es que pedirle a alguien de 17 años que decida qué quiere hacer por el resto de su vida es una ridiculez, o sea, es absurdo, ¿cómo así? ¿por qué hacemos eso? Y pues tú tuviste la oportunidad de tomar esa decisión también, primero arquitectura, claro, pero luego 10 años después, con otra mentalidad, con más experiencia laboral, madurez, etcétera. Y ¿crees que hubieras disfrutado la biología de la misma forma si se te hubiera ocurrido eso a los 17 años? ¿O cómo comparas esto? Ya que al final sí tomaste una decisión de una carrera en arquitectura a esa edad, ¿no? Sí, definitivamente son decisiones que quizá, como bien mencionas Rana, se les obliga a las personas, se nos obliga a las personas a tomar en un momento en el que no tenemos claro nada. A los 17 años, ¿qué podemos tener claro? Yo creo que no podemos tener claro ni siquiera qué ropa nos vamos a poner. Es como, hay como una vorágine de pensamientos, de sentimientos dentro de nosotros y se nos lleva a tomar una decisión que nos va a marcar de por vida, que va a definirnos, en muchos aspectos de por vida, quizá para bien. Hay muchas personas que toman una decisión y que disfrutan realmente la carrera que desarrollan. Yo lo veo en ustedes, por ejemplo. Pero también hay personas que toman decisiones y dicen, híjole, no, es que yo no quería ser arquitecto, yo quería ser biólogo, ¿no? Y hay personas que pueden, una vez terminada una licenciatura, dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya la tengo, pero yo quiero estudiar otra cosa, ¿no? Y se ponen a estudiar otra cosa. Y bueno, estas personas que toman esas decisiones, pues tienen esa posibilidad de hacerlo. Hay personas que no lo tienen. Hay personas que el mismo tren de vida que llevan, una vez que estudiaron una carrera, pues tienen que desarrollarla. Ya no tienen tiempo para regresarse o para tomar otros 5, 6, 8 años de su vida para estudiar otra carrera. Entonces, sí, es complicado. Y esto que me preguntas, yo me lo he preguntado también muchas veces, ¿qué hubiera pasado si a mis 17 años hubiera tomado la decisión de irme a biología en lugar de arquitectura? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera terminado en aracnología o hubiera terminado en arpetología? Porque hubo un momento cuando estuve estudiando ya biología en que la arpetología se me empezó a meter entre las cejas, pero bueno, no logró colarse del todo. Hubiera acabado estudiando árboles, hubiera acabado, por ejemplo, con el proyecto de aracnocosas. No lo sé, no lo sé. Yo pienso que lo hubiera disfrutado, sí. Yo pienso que hubiera sido distinto, quizá el enfoque que hubiera tenido, porque cuando yo estudié biología, ya a los 27, 28 años que entré a estudiarla, pues yo tenía que trabajar también para mantenerme en mis estudios. Entonces, muchas veces era, terminaban las clases y varios compañeros, compañeras decían, pues vámonos de fiesta, vámonos a tomar algo, vámonos aquí. Y yo decía, bueno, pues que les vaya bien, yo me voy a mi trabajo, tengo que sacar adelante el trabajo para poder seguir estudiando. Afortunadamente, yo trabajaba en la colección nacional de arácnidos, cosa que también fue un factor muy importante para mi carrera y para las decisiones que tomé más adelante con los arácnidos, y que también me proveyó de muchas cosas que quizá en la carrera no estaba yo recibiendo, sobre todo, por ejemplo, la experiencia en campo. Entonces, pues sí, mientras muchas personas dentro de la carrera podían estar de fiesta, pues yo estaba trabajando, haciendo cosas relacionadas con la manutención de la colección. Y bueno, quizá si yo hubiera entrado a mis 17 años a biología, pues sí hubiera dicho, vámonos de fiesta, ¿no? Y no sé, no sé realmente cuál hubieran sido los resultados de una especialización o no, dónde estarían en este momento, no sé. Pienso que hubiera llegado indudablemente a los bichos, ya sea a los insectos, a los arácnidos, quizá a los reptiles. Creo que sí hubiera llegado ahí. ¿Cómo hubiera llegado? ¿En qué hubiera estado trabajando? ¿En qué me hubiera especializado? No lo sé, pero creo que sí tengo ese gusto por los artrópodos, por los animales rastreros, vamos a decirles así, aunque se escuche feo, ¿qué me hubiera llevado a acabar trabajando o estudiándolos? Tu historia se repite bastante y lo hemos escuchado también bastante en personas que estudiamos arañas o que nos gustan arañas, que al principio teníamos miedo y nos obligamos a aprender sobre ellas y a partir de la admiración, pues es que decidimos dedicarnos un poquito más a ellas porque en realidad son increíbles. ¿Qué consejo le darías a toda la gente que todavía tiene aracnofobia? Como que ¿cuál es el mejor primer paso? Porque tu primer paso fue bastante diferente al mío, para perderle el miedo y todavía fui más de irme a directamente a artículos científicos para ver qué función cumplían y así como que ¿pero por qué no las podemos matar? Y por otro lado, para ti fue así como que no, vamos a verlas, vamos a acercarnos, vamos a... Entonces, ¿cuál crees tú que es como que el mejor primer paso para perderle ese miedo a las arañas? Bueno, hay varias cosas aquí a mencionar. Primero sería que podamos separar lo que es miedo y lo que es fobia. Quizá a veces pensamos que es como un tipo de sinónimo, quizá está muy relacionado el miedo en la fobia, pero como tal una fobia nos va a implicar reacciones muy distintas a tener simplemente miedo. Yo puedo tenerle miedo a una araña, voy a poner un caso hipotético que jamás va a pasar, pero vamos a tratar de ponernos en los zapatos de alguien más. Yo le puedo tener miedo a una araña y miedo de que se suba a mi cama, que me muerda o algo, y lo que puedo hacer es agarrar un zapato, acercarme y aplastarlo. Esa es una respuesta, digamos, común de personas que le tienen miedo a las arañas. Esto no lo podría hacer una persona que le tiene fobia a las arañas. Las fobias son estas respuestas pues mentales, este tipo de quizá desórdenes mentales, enfermedades mentales que nos pueden llevar a sufrir cuestiones físicas desatadas por un estímulo, en este caso las arañas. Es decir, una persona con fobia puede llegar a sentirse paralizada completamente, que no se puede acercar a las arañas, que empieza a sudar profusamente, que empieza a tener un ataque de pánico, que empieza a tener mareos, cosas muy fuertes que lo último que van a poder o que le van a permitir hacer es acercarse a la araña, aplastarla. ¿Por qué digo esto? Si nosotros tenemos una fobia, ya sea aracnofobia, agorafobia, acrofobia, cualquier tipo de fobia que esté influyendo en nuestra vida diaria, que esté llevándonos a tener una disminución en nuestra calidad de vida, lo que tenemos que hacer es acudir con un especialista de salud mental para recibir esta ayuda y este tratamiento en pos de mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, para que no suceda que si de repente estamos haciendo nuestra vida común, nos encontramos una araña y tengamos estos ataques, este sudor frío, este congelarnos, este paralizarnos. Entonces requerimos ayuda de un profesional. Estas son cosas que se tienen que tratar de una manera específica. Algunas veces he visto que se trata de mejorar o de controlar una fobia, una aracnofobia con terapia de choque y eso es lo peor que podemos hacer. Es decir, una persona con fobia, con aracnofobia, que le pongan una araña en la cara, lo que vas a hacer es causar un trauma mucho más fuerte. Vas a generar un problema mucho mayor. Entonces, por eso se tiene que acercar de una manera adecuada. Y bueno, o sea, todas las personas que estén escuchando este podcast podrán reconocer si es que lo que tienen es una fobia o es miedo. ¿Y cómo lo reconocemos? Bueno, ¿viste una araña? Sí, te le pudiste acercar, le diste un zapatazo, no lo hagas, pero bueno, le diste un zapatazo. Sí, bueno, no es fobia, tienes un miedo. Puede ser un miedo muy alto, muy elevado, pero no es como tener una fobia. ¿Viste una araña? Sí, te le pudiste acercar. No, ¿qué sentiste? Sentí mareos, empecé a sudar, tuve un ataque de pánico. ¿Sabes qué? Es probable que tengas una fobia. Acércate con un especialista de salud mental. Este es un padecimiento que pues no nos hace ni menos ni más. Es un padecimiento como muchos de los que podemos llevar a presentar y es un padecimiento que debe de ser tratado este y cualquier otro padecimiento mental, pues en aras de tener una mejor calidad de vida. Entonces, habiendo hecho esta primera separación, si nosotros tenemos un miedo y podemos acercarnos, podemos buscar, controlarlo, quizá por nuestra cuenta, lo que podemos hacer justamente es acercarnos a la información. Tú lo dices, yo me acerqué a artículos científicos para que me dijeran, ah, mira, pues esta araña tiene esta función y demás. Bueno, eso también es información adecuada que nos puede estar dando estos argumentos de por qué son importantes las arañas y cómo es que no nos van a atacar para matarnos, ¿no? Pero hay un sinfín de herramientas, hay un sinfín de herramientas ahí afuera de lugares con información que pueden ser útiles. La información siempre nos va a ayudar a controlar este tipo de miedos porque muchas veces los miedos se basan en cuestiones que creemos que pueden suceder, pero que en realidad no, o sea, que no tienen una base, un sustento. Una de ellas es, bueno, pues todas las arañas son mortales, no es cierto, no funciona así. Y luego otra es que todas las arañas que pueden ser consideradas de importancia médica, si nos muerden, nos van a matar en 10 segundos, pues tampoco. Que si una araña violinista nos muerde, se nos va a caer el brazo. No, tampoco sucede de esa forma. Y no lo decimos porque estemos abogando, digo, sí estamos abogando por las arañas, pero no lo estamos diciendo pues de manera subjetiva. Hay pruebas, hay elementos, hay artículos que se han publicado en el cual le dan seguimiento a casos de mordeduras y nos dicen con datos, no, mira, si te muerde una araña, la probabilidad de que pase esto, pues es esta, ¿no? Porque la mayoría de los casos sucede de esta forma o demás. Entonces, buscar información siempre nos va a ayudar. Esto es un arma de doble filo porque si bien es cierto, antes no teníamos este acceso a la información y nos quedábamos con lo que estaba en libros o lo que nos decían en la televisión o quizá en programas especializados, hoy en día tenemos la red, la web, y esto nos abre a un sinfín de recursos. Recursos buenos, recursos que tienen un sustento, un trasfondo, vamos a decirlo así, objetivo y científico, y también recursos que son pues simplemente paparruchas, ¿no? O como les gustan decir, fake news, que pueden alimentar nuestros miedos. Entonces, hay que también ser conscientes de esto y tratar siempre de contrastar la información, o no quedarnos con lo que vemos en un lugar. Yo, por ejemplo, algo que comento comúnmente en la cuenta es, en mi cuenta, donde hablo de arácnidos, es, bueno, esto es lo que yo he leído, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo he ido aprendiendo, pero contrasten información. O sea, no se queden con eso. Si de repente alguien ve una araña, vamos a pensar en una falsa vida negra, que es donde el género esté a toda, y llega y me pregunto, oye, vi esta araña, ¿qué pasa? Y les puedo contestar, bueno, es una falsa vida negra, del género está toda, no es considerada de importancia médica. Yo, al momento de estar dando esta información, estoy dando una llave, vamos a decirla así, una llave que las personas pueden utilizar para abrir más cosas. Y con esa llave, con ese nombre, las personas pueden, pues, buscar cantidad de información sobre estas arañas y, a su vez, formarse un criterio, estar teniendo este acceso a más información del araña. No quedarse solamente con lo que dice una persona, no se queden solamente con lo que digo yo. Siempre hay más información que pueden ustedes encontrar y, pues, profundizar. Eso nos va a ayudar siempre a estar controlando estos miedos y tratar de quitarnos los prejuicios sobre los arácnidos. Muchas veces pensamos que todos son feos, porque pensamos en una araña, no sé, como las que salen en las películas, como la que sale en la película del Señor de los Anillos, o arañas que las vemos peludas, negras, grandotas, con unos colmillos enormes y con ganas de comerse a la humanidad. Pero las arañas, no todas son así. Hay muchas arañas, hay muchas variedades, hay muchas coloraciones y hay cosas sorprendentes. Una vez que nos quitamos estos prejuicios y queremos conocer más, podemos descubrir este tipo de arañas que a veces son hasta tiernas, pensando, por ejemplo, en las arañas saltarinas. Hasta lección de psicología y de cómo identificar fake news sacamos aquí. Qué buenísimo. La verdad es que increíble, porque creo que en algunos episodios anteriores, más que nada sobre serpientes, tocamos brevemente o mencionábamos brevemente esto de las fobias, pero creo que no habíamos aún hecho esa diferencia, gracias por hacernos esa diferencia entre lo que es el miedo y una fobia, porque justo es súper importante, ¿no? Son cosas diferentes de tratar de forma diferente y de respetar también a las personas con fobias, ¿no? Porque también pasa incluso dentro de la carrera de biología. Yo recuerdo que tenía colegas que eran, que decían que tenían fobia a las serpientes. Entonces también hay que respetar eso si es así y no como forzar a la gente a trabajar con cosas que les dan esa genuina fobia, ¿no? Definitivamente, sí. Y bueno, ya con todo esto, ¿qué es lo que a ti te llamó más la atención de las arañas cuando empezaste este camino a perderles el miedo y acercarte más a ellas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué te fascinaron tanto que ya llevas tantos años estudiándolas? O tal vez no solo las arañas, pero todos los arácnidos, ¿no? Y luego nos adentramos a tu trabajo doctoral, que no son arañas, ¿no? Sí, en realidad yo creo que de las primeras cosas que empecé a observar de las arañas, de los arácnidos, de los primeros arácnidos que recuerdo están los solífugos, las arañas camello, entre comillas. Digo entre comillas porque ni son arañas ni son camello, pero bueno, así se les conoce. Porque me parecían sumamente raros y aparte muy imponentes. Los solífugos, para las personas que no lo conozcan, pueden ahorita estar tipeando ahí en su navegador solífugos, arañas camello o algo para que se encuentren una imagen. Pero son estos arácnidos que tienen unos queliceros enormes. De hecho, el prosoma tiene unos queliceros que son masivos. Podrían parecer como mandíbulas, pero no son mandíbulas. Los arácnidos no tienen mandíbulas como tal. Son unos queliceros que son una manera de pinzas con los que están destrozando su comida o a sus presas. Entonces, esos fueron de los primeros arácnidos que yo tengo en mente. Pero bueno, de hecho, el primer arácnido que tengo en mente acabó siendo un integrante del grupo con el que trabajo, que es un vinagrillo. Y recuerdo que me lo regaló muerto un tío que vivía en una parte de aquí de México, donde son comunes estos animales. Y me lo regaló, pero con una historia así súper fantasiosa alrededor de él. Me lo regaló diciéndome que era muy venenoso, que te tocaban con la cola. Esos animales tienen un flagelo, los vinagrillos, que te tocaban con la cola y te pudrían la piel, que tenían veneno en las pinzas, que salían una vez al año, que vivían seis metros bajo tierra. Y aparte era un animal grande. Yo recuerdo que era un animal como de unos 12, 14 centímetros. Y pues todo eso se imprimió en mi mente y yo decía, wow, o sea, esto es como súper letal. Y yo lo quise tener una colección, tenía una colección incipiente de artrópodos, de insectos y otros animales en una tablita de unicel y lo puse ahí con alfileres. Al final las hormigas se lo comieron, pero se quedó impreso en mi mente. Y después llegaron los olífugos y después llegaron las arañas. Yo no sabía que todos eran parte de una clase, de la clase arácnida, pero me gustaban mucho y decía, es que estos bichos son impresionantes. Obviamente estos animales tan imponentes, estos caracteres tan llamativos en los vinagrillos, los palpos súper largos, súper gordos, en los olífugos, los quelíceros tan prominentes, en las arañas de tela orbicular de la familia Araneide. Justamente estas telarañas, esta forma de cazar, fueron cosas que me fueron llevando hacia ellos, o sea, a tener este gusto por ellos. Y una vez que empecé a estudiarles, es decir, una vez que me senté a leer sobre ellos, yo tenía, no sé, la primera vez que me senté a leer sobre arácnidos, yo habría tenido unos siete u ocho años, agarraba estos libros, estos tomos, estos compendios de animales y buscaba más sobre de ellos, pues se fue generando ese gusto. Una vez que entré a la colección nacional de arácnidos, pues fui conociendo a profundidad, no solamente de los vinagrillos o de los olífugos o de las arañas, sino de los demás órdenes de arácnidos que se conocen. Fui conociéndolos no solamente en los libros, en los artículos o en los frascos ya colectados, sino en donde están, in situ, vivos, viéndolos desarrollarse, viéndolos cazar, viendo estos comportamientos. Y fueron cuatro años de estar en trabajo intenso de campo, porque hacíamos mucho trabajo de campo para colectar estos animales durante ese tiempo. Y no solamente pues los arácnidos como tal, no solamente el animal ahí, sino las personas que estaban dedicándose a ello. Por ejemplo, quien fue mi tutor, que ahora ya se encuentra retirado, el doctor Oscar Franke, que es una institución respecto a los alacranes en América y, bueno, a nivel mundial, era una biblioteca andante respecto a los arácnidos. Entonces, el conocer a las personas que estaban trabajando con arácnidos, el saber cómo también era su interpretación de los mismos, cómo podías ir en campo y te platicaban, ah, mira, aquí vamos a encontrar tal cosa porque estos arácnidos tienen este comportamiento, o vamos a colectar a este alacrán que tiene hábitos, de hacer galerías profundas y tardar tres horas en sacar un alacrán de su madriguera, porque era una especie importante para los trabajos que se estaban llevando a cabo. Todo eso fue un compendio de cosas que hicieron como el click, como el cerraron el candado para que me gustaran y pues tengan esta importancia los arácnidos en mi vida. Me llama la atención que tus primeros encuentros e intereses fueron los solífugos y vinagríos, que son, por lo menos en mi vida, lo menos común y creo que nunca supe que existían hasta que ya estaba en la carrera de biología. Sí, sí, bueno, con el vinagrillo fue, como te comento, algo fortuito porque fue un regalo que me hizo esta persona que supongo que ahora se habrá enterado que me gustaban los artropos y dijo, pues se lo voy a llevar. Y con los solífugos yo pienso lo mismo. Ahora que lo recapacito, es cierto. O sea, dentro de los arácnidos, cuando estamos buscando colectar alguno de los grupos, siempre, por ejemplo, los solífugos son los difíciles porque no son comunes, porque no tenemos una metodología como establecida. Al norte del continente se ha utilizado trampas de caída y trampas de luz para colectarlos y ha medio funcionado, pero eso en las zonas desérticas. Vete a un lugar donde hay una vegetación más exuberante, no funciona porque la luz no se va a estar viendo, por así decirlo, a grandes distancias. Entonces, tiempo después traté yo de trabajar con estos animales, con los solífugos, ya para una cuestión más técnica, es decir, ya para desarrollar el posgrado que estaba en Ciernes. Pero me enfrenté con la cuestión de, bueno, ¿y cómo los voy a colectar? ¿Dónde voy a encontrar el material que necesito de estos animales para poder trabajar con ellos? Y pues, no, mejor me quedé con los vinagrillos porque entre comillas eran más fáciles de encontrar. Pero según yo recuerdo, en aquellos años, cuando era niño, no era tan difícil, si no me era tan difícil encontrar estos solífugos. Es decir, encontraba varios en algún momento del año. Entonces, pues no sé, no sé si eran las condiciones en las que estaba en ese momento. Yo estudiaba en una escuela con muchas áreas verdes. No sé si eso era parte de lo que producía o facilitaba encontrarlos, pero pues sí, así fue. Interesante. Creo que nunca he visto uno en vida silvestre, digamos. No estoy segura, pero no recuerdo mucho haber visto estos. Creo que los vinagrillos tal vez sí. Y de hecho, confundiéndolos con algo como escorpiones y aquello que lo ves y decís, y esta cosa qué es, ¿no? Y con los vinagrillos, entonces, es que hiciste tu trabajo doctoral, ¿no? Sí, trabajé en la maestría, sí, justamente, la realicé con los vinagrillos. Entonces, teníamos una cuestión bien interesante en México. Cuando yo llegué a la maestría, cuando estaba definiendo el tema de trabajo, dije, bueno, pues me gustan los vinagrillos. Y tenemos la cuestión que en México, en ese momento, se reconocían dos especies. En todo México. Y no dos especies, digamos, bien focalizadas. Una de ellas sí, Amastigoproctus lacandonensis, ubicada justamente en la selva lacandona. Pero por otro lado, teníamos a Amastigoproctus giganteus en todo México. O sea, en zonas bajas, en zonas altas, en zonas de bosque, en zonas de selva, en zonas desérticas. Y, pues, ya con el bagaje que yo había adquirido en la carrera, dije, ¡un momento! Esto no hace sentido. No hace sentido que existan, que la misma especie esté en este punto de México y también en este otro, donde tenemos diferentes condiciones ambientales, donde tenemos diferentes condiciones geográficas, donde existen también barreras que nos podrían estar separando a las poblaciones. Existen diferentes factores que pueden determinar la distribución de los organismos en la superficie terrestre. Y las barreras geográficas son uno de ellos. Estas barreras son justamente eso, barreras naturales que limitan físicamente la distribución de especies. Por ejemplo, una cadena montañosa, un mar, un río, etc. Y eso, pues, nominalmente, ¿no? O sea, pensando simplemente en el nombre de mastigoproctus giganteus en todo México, ya no me hace sentido. Bueno, ¿ahora qué pasa si me pongo a revisar a los bichos? Y tras una revisión rapidísima decía, bueno, claramente este bicho que tengo aquí es diferente a este bicho que tengo acá. Y este bicho vive en el occidente de México y este bicho vive en el sur de México. Bueno, pues podemos hipotetizar que se tratan de especies distintas. Pero bueno, uno puede salir al campo y decir, esta es una especie nueva, esta es una especie nueva, esta es una especie nueva. Pues sí, esas son tus ideas. Compruébalo, que eso es a lo que nos dedicamos realmente, ¿no? Cuando hacemos ciencia es, esta es mi hipótesis, esta es mi teoría que son especies distintas, lo voy a comprobar. Me voy a sentar a trabajar con ellos, a revisarlos, a hacer las comparaciones y a ser morfológicas, moleculares. Y vamos a ver qué obtenemos. Porque al final puede ser que efectivamente sea la misma especie o puede ser que se tratan de especies distintas. Entonces, ahí fue donde comencé justamente mi posgrado con estos animales. Y pues sí, al final lo que encontramos fue que efectivamente no se trataba de una sola especie, sino que era un complejo de especies en el cual se había dejado ahí como bote de basura todo lo que podía salir de vinagrillo. Y decir, no, mastigo productos gigantescos, ahí deja. Nadie se había sentado a revisar estos caracteres. Y después de este trabajo, publicamos tres especies nuevas para la ciencia que se encuentran en México y una también en Estados Unidos. Y revalidamos especies que se habían sinonimizado, que se habían considerado como subespecies. Que, pues bueno, espero que ustedes no me pregunten qué es una especie. No vamos a entrar en ese debate. Pero no. Definir exactamente qué es una especie es sorprendentemente complicado. Y en realidad, existen varios conceptos de especie. Por ejemplo, el concepto biológico de especie, que es quizá el más popular, la define como un grupo de individuos capaces de reproducirse entre sí en la naturaleza y tener descendencia fértil. En primera instancia, quizá esta definición te hace sentido. Pero algunas de las críticas hacia ella es que se centra en la reproducción sexual, dificultando la definición de especies de microorganismos, por ejemplo. O la dificultad de aplicar este concepto a organismos extintos, además de tomar el aislamiento reproductivo como algo binario cuando en realidad es algo más gradual. Por otro lado, el concepto morfológico de especie se basa más en la apariencia física o estructural. Y así como estos, podemos encontrar también el concepto filogenético de especie, el concepto ecológico de especie, entre muchos otros más, cada uno con sus aplicaciones y sus limitaciones. Ahora, con el tema de las subespecies. Esto es algo que genera mucho debate entre distintas ramas de la biología. En algunos tipos de estudios o dentro de algunos grupos taxonómicos, el concepto de subespecie puede ser de cierta utilidad, mientras que en otras ocasiones, o simplemente para otras personas en la ciencia, es un concepto innecesario. Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¿Te habías preguntado ya qué es una especie? A mí el concepto de subespecie pues nunca me ha acabado de convencer. O sea, para mí o es una especie o no es una especie. Es la subespecie, o sea, este proceso de especiación. ¿En qué momento podemos decir que ya es una especie nueva? ¿O en qué momento decimos que no? Todavía no, espérame, es una subespecie. Entonces, si esa es una subespecie, podemos seguirla considerando como una especie. Nosotros acabamos diciendo, ¿sabes qué? Esto que se considera subespecie, no, son especies válidas. Son especies claramente distintas morfológicamente. También están aisladas geográficamente, pensando en el caso de Mastigoportus floridanus, que se encuentra en Florida, solamente en Florida. Y que seguramente también tienen diferencias en el comportamiento. Que bueno, esto es un gran tema que no se ha explorado con estos animales. El comportamiento como tal, ya sea el comportamiento en el momento de estarse apareando, o el comportamiento como tal del día a día. ¿Y cómo estudiarías el comportamiento de estos animales? Digamos, ¿son tan difíciles de encontrar de por sí? ¿O sí sería con la tecnología de ahora ya poner cámaras por todos lados y esperar? Pues, al principio, no sé si son difíciles de encontrar. No sé si les puedo decir que son difíciles de encontrar. Miren, yo tengo una cosa que me sucedió cuando estaba buscando una especie que era la postre, fue una especie nueva, Mastigoportus van de Benderi, que se encuentra en las montañas, en la Sierra Madre de Sonora, en un lugar a 2.500 metros, si no recuerdo. Si no mal recuerdo. Yo fui a buscar esta especie en diferentes años, en diferentes puntos del año. Es decir, fui, por ejemplo, en estiaje, y, pues, me encontré uno, quizá dos. El estiaje es el nivel más bajo de agua o caudal mínimo que alcanzan los ríos u otros cuerpos de agua en algunas épocas del año. Después regresé antes de lluvias, un poquito antes de lluvias, y tampoco encontré muchos. Y decía, híjole, me voy a quedar con el asunto de que no los voy a poder colectar. Pero después regresé en lluvias y había por todos lados. Estaban en todos lados, los encontré caminando, en los senderos, bajo las piedras se encontraba 10, por ejemplo, juveniles ahí alimentándose de lo que podían encontrar. Y una cosa que me pareció muy interesante de esto fue cuando no estaban los vinagrillos bajo las piedras, teníamos una buena diversidad de artrópodos. Es decir, encontrábamos arañas, cochinillas, alacranes, cien pies. Pero una vez que estaba esa explosión de los vinagrillos, no había nada bajo las piedras más que vinagrillos. Es decir, son cazadores que se pueden casi considerar que están en la cima de este microhábitat. Están en el tope, son ampliamente voraces. Entonces, ¿se podrían estudiar comportamientos in situ? Sí, si encuentras la época del año donde están activos. En laboratorio, yo creo que también se podrían estar registrando sus comportamientos. Nosotros tenemos registro del comportamiento de apareo de justamente esta especie, de mastigo proctus van de Benderi, en laboratorio. Y es un apareamiento que tomó cerca de nueve horas. Desde que el primer contacto entre macho y hembra, los dos receptivos, duró nueve horas el apareamiento. Y sí hay registros de otras especies que tienen un apareamiento similar, pero hay, por ejemplo, una clara diferencia. Esto lo tenemos en mastigo proctus van de Benderi, como les comento, en un bosque de coníferas a 2,500 metros de altura. Y hay registros de apareamiento de una especie que se llama mastigo proctus tojono, que está en las zonas desérticas, en las zonas de pradera del norte de México, sur de Estados Unidos, quizá a 500 metros, 800 metros, donde el apareo no dura tanto. O sea, son cuatro o cinco horas lo que dura y pues siguen haciendo subida. Entonces, esta diferencia de tiempo nos podría estar abriendo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se tardan menos unos que otros? ¿Será porque en las zonas desérticas al momento de estar descubiertos su probabilidad de ser depredados es mayor? ¿Será porque las condiciones climáticas son distintas? ¿Será porque el peligro de desecación del espermatóforo, por ejemplo, del paquete seminal que los machos ponen es más alto en las zonas más secas? No sé. Son preguntas que están ahí que te puedes hacer simplemente por observar a unos bichos juntándose. Y bueno, creo que hay muchas herramientas que como biólogos, como biólogas, necesitamos para poder llevar a cabo estudios de etología. Y es justamente conocer cómo se comportan los animales. Quizá para un taxónomo, una taxónoma, un sistemático, sistemática, estas cuestiones de comportamiento nos vienen, pues, X, ¿no? Decimos, pues, están ahí haciendo su vida. A mí me interesa ver qué caracteres tienen. A mí me interesa ver cómo es su perfil genético. Pero no me importa mucho qué es lo que están haciendo. No, creo que deberíamos también incorporar eso. Porque, de hecho, hay estudios taxonómicos que incorporan en estas matrices con muchos carácteres que no solamente son físicos o genéticos, también incorporan carácteres o cuestiones de comportamiento. Y estas matrices nos pueden ayudar a diferenciar también especies. Como les comentaba hace un momento, si tenemos poblaciones separadas por cuestiones geográficas, por barreras geográficas, también tenemos poblaciones que se pueden separar por comportamiento. Y eso también puede llegar a ser un indicativo de que son especies distintas. Entonces, creo que no, que como taxónomos, taxónomas no debemos de dejar por un lado las cuestiones de comportamiento. Son caracteres que tenemos que observar también y que podemos incorporar al momento de estar erigiendo estas hipótesis de especies nuevas. Aprovecho, yo en arañas nunca he entendido si realmente, digamos, cuestiones como altura del lugar en donde estás tiene efecto en el tipo de arañas y las especies que te vas a encontrar. No, por ejemplo, con ranas y serpientes, que es como, me encontré esta serpiente, va, pero ¿a qué altura te la encontraste? Es lo primero que te preguntan, va, ¿a qué altura estabas? Entonces, no sé si con las arañas también hay que revisar altura, también es un dato importante de tomar en cuenta o más bien las arañas son un poquito más como resilientes en cuanto a ese aspecto. Pienso que puede haber cierta adaptación, cierta plasticidad respecto a esto, es decir, que podemos encontrar arriba, abajo, quizá especies similares, pero hay ejemplos que nos hablan de adaptaciones específicas para puntos geográficos en especial. Por ejemplo, las arañas lobo que viven al norte o cerca del polo norte en esta parte del planeta tienen adaptaciones en su hemolinfa, lo que sería, entre comillas, la sangre de estos animales que les protegen de estar sufriendo congelación, es decir, tienen como un tipo de anticongelante en su hemolinfa y esto es algo que seguramente una araña que vive en la zona costera del Pacífico Mexicano no tiene. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de algo que puede estar directamente relacionado al lugar donde vive y que puede justamente tener como un tipo de barrera. Ahora, sí existen estudios respecto a composiciones o diversidad taxonómica de arácnidos dependiendo del gradiente altitudinal y si se han encontrado cosas que viven específicamente en un lugar y que no los podemos encontrar abajo o que solamente viven abajo y que no se pueden encontrar arriba. Respecto a los vinagrillos, en algún momento alguien me consultó para hacer un trabajo de licenciatura en el que iba a estar comparando justamente esta variación. Su hipótesis era que iba a haber variación de especies dependiendo de la altura donde se iba a estar colectando. Desafortunadamente, este chico dejó el trabajo pues casi al principio, pero lo que habíamos encontrado incipientemente es que no existía esta variación. Es decir, que lo que encontrábamos a 1500 lo podíamos encontrar a 1200. Obviamente, pues esto puede variar respecto a la profundidad del muestreo. Si yo muestreo a nivel del mar y después me voy a 1500, a 1000, yo creo que sí podríamos estar hablando de una composición completamente distinta a nivel del mar que lo que hay a 1500, a 2000. Pero, pues sí he visto al menos en campo que esta variación a veces no define tanto esta composición de especies. Es decir, que lo que encontramos a 1500 igual lo podemos encontrar a 800, igual lo podemos encontrar a 500. Por ejemplo, hay especies de alacranes en el caso del género V, Hobbies, que podemos encontrar solamente en ciertos lugares a cierta altitud y que no los encontramos abajo. Y si quieres aprender más acerca de la etología o el comportamiento animal, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 106 con la bióloga y neurobiotóloga colombiana Andrea Forero Orduña. Qué increíble, Diego. A mí la verdad es que escucharte me está encantando en cuanto a arañas. Sabes demasiado, sos así como una biblioteca de arácnidos, entonces está súper interesante escucharte. Un poquito en realidad. Yo me consideraba una nerd de las arañas, pero creo que me ganas por demasiado. Pero una cosa que sí me llama mucho la atención y me encantaría saber un poquito más es sobre tu experiencia con el perfil de aracnoposas. Porque creo y supongo que te impresionaste muchísimo. A mí me ha pasado que cuando comencé a publicar arañas un montón de gente me mandaba fotos y me decían mira, ¿qué es esto? ¿La mato o no la mato? Y yo esperaba que fuera al contrario, o sea, que un montón de gente me dejara de seguir o un montón de gente me dijera mira, ya deja de publicar esas cosas o cosas por el estilo. Pero al contrario, como que mucha gente dijo wow, por fin le puedo preguntar a alguien, por fin tengo alguien con quien hablar de esto porque realmente la gente tiene más curiosidad de la que uno se imaginaría. Entonces, contanos primero cómo surgió la idea de hacer esta cuenta y segundo, ¿cuál ha sido tu experiencia con la misma? Bueno, la idea de hacer la cuenta surge en un momento que era complicado de mi vida. La idea como tal surgió cuando yo estaba convalesciente, estaba en cama de hecho, estaba sufriendo pues complicaciones con un problema en la columna, tenía una hernia discal que de hecho surgió después de una caída en campo buscando arácnidos, así que cuidado, cuídense en campo, siempre vean donde pisen. Pero bueno, esta complicación eventualmente derivó en una cirugía, pero en ese punto en el que estaba yo pues tirado sin poder caminar porque de hecho no podía caminar en ese momento, pues me tenía un poquito desesperado porque pues estaba haciendo nada más que estar sufriendo, algo llamativo de ese momento que estaba bastante medicado por el asunto del dolor que manejaba. Entonces, días antes de que abría la cuenta, alguien me hizo una cuenta grande en Twitter con unos 10.000, 15.000 seguidores más o menos, me hizo una consulta porque alguien sabía que pues me gustaban las arañas, las arañas, entonces me hizo una consulta, yo le contesté y después me hicieron una entrevista y me pidieron mis redes sociales, entonces yo tengo una cuenta personal en Twitter, bueno, en X, como se conoce ya, como le están tratando de meter a fuerzas ahora, pero bueno, Twitter, X, tengo una cuenta personal pues desde hace tiempo, desde hace como unos, ay no sé, 8 o 10 años, que en realidad utilizo para cosas personales, o sea, ya sea cuestiones políticas, cuestiones familiares, cosas personales y cuando me pidieron mis redes, pensé, bueno, no le puedo dar mis redes, mis redes o mi red de Twitter porque pues de esto no hablo nada de aracnología y dije, no tengo, no tengo como tener una red social donde solamente hable de arañas y que pues puede ser una buena idea hacer un perfil para eso y una de mis hermanas me animó, me dijo, sí, deberías abrir la cuenta ya con eso la puedes estar compartiendo y dije, pero ¿quién va a seguir una cuenta de arañas? Pues al menos 168 mil personas hasta el momento. ¿Quién? Como comentas, que en lugar de estar siguiendo me van a bloquear, ¿no? Pero abrí la cuenta y de hecho yo recuerdo que le dije a mi hermana, vas a ver, si en una semana no tengo 100 seguidores, cierro la cuenta porque no va a funcionar y sí, efectivamente a la semana tenía como 69 seguidores y dije, no, no lo voy a seguir, pero después dije, espérame, 69 seguidores en una semana para hablar de arañas está bastante bien, creo que está teniendo cierto impulso, entonces, de ahí continué la cuenta, de hecho, mi primer tweet y es algo que recién revisé porque estoy preparando justamente una presentación de la historia de la cuenta y la comunicación de la ciencia de arácnidos en redes. Mi primer tweet fue hablando de un alacrán de importancia médica, un centro uloides en Oaxaca, pero fue algo muy básico, algo así como si ves este alacrán no te le acerques, porque te puede causar daños a la salud, de hecho, en ese momento todavía no utilizaba el término de importancia médica, eso llegó después. Pues comenzó la historia de aracnocosas, comenzó con estos poquitos seguidores, con estas poquitas interacciones, con estos tweets muy parcos y empezó a crecer un poco de a poco, me tardé tres meses en llegar a los mil seguidores, que ahora que lo pienso y viendo también lo que hago o lo que tengo, que de hecho mi cuenta personal ya nada más lo utilizo para leer, pero viendo lo que sucede ahí, digo, pues en mi cuenta personal tengo creo que 300, 400 seguidores durante tanto tiempo, ¿no? Y en aracnocosas llegué a mil seguidores en tres meses, es algo pues yo creo que notable, justamente habla de esta curiosidad que la gente tiene hacia estos animales y platicando con mi amiga Sandra de fungicosas que fue un proyecto derivado de aracnocosas me decía pues es que como no quieres los aracnidos son taquilleros, sí, los aracnidos son taquilleros estoy de acuerdo, los aracnidos tienen esta cuestión llamativa, puede ser que los odies o los ames, no hay como punto medio con los aracnidos o te causan miedo o te causan fascinación, no es como no te pueden dar lo mismo los aracnidos, pienso yo que no es que veas una araña y digas una araña o sea ya sea que te acerques a ver qué araña es o que ya sabes mejor me alejo porque qué tal que me muerde qué tal que se me aviente encima entonces esto pienso yo que fue generando esta penetración de la cuenta y también el que tuvo varios momentos de impulso importante es decir llegó un momento en que una cuenta que tenía como unos 20 mil seguidores me recomendó eso obviamente causó que llegaran más seguidores después llegó el momento en que la CONABIO la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en México que es una institución importante que en aquel entonces tenía cerca de unos 60 mil 70 mil seguidores igual me recomendó eso también generó que llegase un punto importante de seguidores que la cuenta empezó a crecer pero aunque no lo creas Kat los momentos de mayor crecimiento de la cuenta es decir donde más seguidores en 24 horas han llegado han sido derivados de interacciones con cuentas que nada tienen que ver con la ciencia que nada tienen que ver con la comunicación de la ciencia que nada tienen que ver con aracni de personas de personajes quizás hasta de la farándula que han abierto su comunidad hacia el conocimiento de estos animales entonces esto es importantísimo en algún momento de este trajín de cosas que he hecho en Aracno Cosas llegó un colega aracnólogo que está ahorita en una posición medio importante por así decirlo en México criticó lo que estaba haciendo al grado de decir que era una pues básicamente una tontería estar yendo con personas de la farándula a hablar de arácnidos porque pues eran personas que nunca iban a entender estos animales y que solamente se burlaban y que solamente decían cosas sin sentido y le dije pues es que precisamente por eso por eso es que necesitamos ir a estos espacios que aburrido sería que nada más me quedara yo hablando con personas que hablan de arácnidos y decirles oiga no maten arañas ay no me tienes que decir yo no mato arañas pero si yo voy con personas que no conocen a los arácnidos que les tienen miedo que tienen miedos infundados que tienen estos prejuicios hablar de arácnidos ahí es donde se requiere justamente la información entonces todos los espacios han sido valiosos tanto los espacios especializados de colegas de cuentas que tienen este uso para estar hablando de cuestiones de biología como las cuentas que no lo hacen y que tienen un público completamente distinto todos los espacios que son valiosos para llevar esta información definitivamente creo que es algo que hemos dicho en varias entrevistas de acá que nadie cuida lo que no conoce y eso pues se implica también arañas se implica incluso para gente que no es arácnóloga o sea si me parece bastante importante el punto que tocas tú de que es más esa gente es a la que tenemos que ir a la gente que no se dedica a la biología a la gente que más bien se dedica y tiene influencia en muchas otras personas porque ellos son los que como que tienen acceso a un público más general que es al que nosotros queremos llegar para que tengan toda esta información entonces me parece súper importante antes porque ahorita sí ya te robé mucho tiempo pero antes de pasar a las últimas dos preguntas que hacemos siempre me gustaría contigo tocar el último tema que es de importancia médica de arácnidos ¿será que nos puedes decir así a grandes rasgos como que hasta donde yo sé las únicas que tienen veneno como tal son de dentro de los arácnidos son los escorpiones los alacranes y pues y las arañas ¿será que nos puedes contar un poquito más sobre esta cualidad digamos de veneno de los arácnidos que tanto nos tenemos que preocupar por los arácnidos que de hecho sí son de importancia médica y cómo podemos evitar exponernos o ponernos en riesgo claro bueno en realidad sí son los los alacranes los escorpiones las arañas y los pseudo escorpiones los que presentan glándulas como tal de veneno de hecho es bien interesante en el caso de los pseudo escorpiones porque la glándula se presenta en los palpos está en la punta de los palpos está la glándula y es donde pueden estar inyectando estas toxinas a sus presas como decía en una plática no sé si fue ayer antier les decía bueno pues que creen no solamente las arañas y los alacranes sino también los pseudo escorpiones tienen veneno de todos no así como no va a haber momento no se preocupen son animales muy pequeños los pseudo escorpiones o falsos alacranes el más grande llegar a medir quizá un centímetro pero son animales de menos de medio centímetro y el aguijón como tal este diente a manera de aguja hipotérmica no puede atravesar nuestra piel entonces digamos que no hay mayor complicación no hay registros no hay casos reportados de enverenamiento de personas causadas por el recibo de escorpiones ahora regresando a los de importancia médica o médica toxicológica como también se conoce es un tema bien interesante porque efectivamente los arácnidos dentro de este grupo de alacranes y arañas se encuentran especies que poseen toxinas que son capaces de producir daños severos en la salud de las personas algunas veces nos referimos como bueno ¿es venenoso ese alacrán o no es venenoso así pensando en si su veneno nos puede hacer daño grave o no en realidad todos los alacranes son venenosos es decir todos los alacranes poseen toxinas pero son una pequeña fracción los que poseen toxinas que son suficientemente capaces para generar daños graves en la salud de las personas en la mayoría de los casos eso también es importante mencionar porque habrá personas que sean más sensibles o que tengan una hipersensibilidad a cualquier tipo de toxina y que si estamos pensando en un alacrán que no es de importancia médica si llegase a darse este caso de una picadura podría ser que esta persona puede reaccionar de manera más marcada que el grueso de la población entonces dejémoslo así en la mayoría de los casos producen o no producen daños o pueden producir o no pueden producir daños graves a la salud de las personas entonces este término de un animal de importancia médica medida toxicológica hace referencia justamente a los animales a los arácnidos que es el tema de esta plática que poseen estas toxinas en el caso de los alacranes son cerca de 50 especies que poseen a nivel mundial de las 2700 que se conocen 2100 depende a quien consultes tienen este cóctel de toxinas que son sumamente de riesgo elevado para las personas es decir que una picadura va a requerir sí o sí en el caso de que te inocule veneno porque también llega a suceder que hay alacranes que no inoculan el veneno es decir te pican pero no te inyectan el veneno va a requerir sí o sí el uso de un fármaco especializado para contrarrestar o neutralizar ese veneno en el caso de las arañas son cerca de entre 200 y 300 especies de las cerca de 50 y ay este número también se está moviendo constantemente 56 lo que estamos hablando se están agregando sí seguramente son más de 50.000 especies creo que son 58.000 necesito checar ese dato pero de que son más de 50.000 son más de 50.000 que se encuentran descritas a nivel mundial 200 a 300 se pueden considerar de importancia médica toxicológica es una fracción mínima o sea es menos del .4% ¿qué sucede? algunas de estas especies tienen comportamientos que las llevan a estar cerca de las personas es decir se han adaptado a vivir en ambientes urbanos de manera exitosa tanto de lacranes como de arañas pienso en el caso por ejemplo de las viudas negras pienso en el caso por ejemplo de Titius trivitatus que está en Sudamérica que al parecer tiene una cierta predilección por zonas urbanas ya sea por cuestiones de alimento por cuestiones de temperatura de protección de lugares donde se puede aguarecer y esto obviamente lo pone en situaciones de posible contacto y de accidente con las personas ¿cómo se dan estos accidentes? bueno pues generalmente se dan cuando nos ponemos nuestra ropa cuando nos ponemos nuestro calzado o cuando estamos dormidos o dormidas esos animales salen a forrajear salen a buscar alimento y pues en esta búsqueda de alimento pueden llegar a una parte de nuestra casa o de nuestra pieza de nuestra habitación que los ponga en contacto con nosotros ya sea porque los agarró el día y se metieron en nuestra camisa en nuestro pantalón o porque durante la noche llegaron a nuestra cama y están en contacto con nuestro cuerpo entonces ¿qué podemos hacer nosotros para evitarlas? para bajar las probabilidades de que suceda un accidente bueno primero obviamente es como lo lógico pero a veces no es lo que hacemos digo porque yo también a veces no lo hago por ejemplo no dejar la ropa en el suelo alguna vez llegamos tan cansados que decimos al diablo me quito lo que traigo y directo a la cama y dejo ahí los pantalones la blusa la falda lo que sea y si al día siguiente ya sea que me la ponga o lo guardo para ponerme el otro día o lo que sea puede ser que haya llegado un animal y se haya metido no dejar la ropa en el suelo es una buena es una buena forma revisar constantemente nuestra ropa nuestro calzado antes de usarlo sobre todo si estamos en una zona donde sabemos que existen estos animales es decir si hemos tenido encuentros con alacranes de importancia médica o con alacranes o con arañas de importancia médica o los hemos visto en la casa revisar constantemente lo que nos ponemos antes de hacerlo para que no suceda esto ¿no? ¿qué pasa? nos ponemos el suéter y la araña va adentro y al momento de sentirse presionada y nosotros al aplastarla más quizá se puede sentir agredida y muerde recordemos que los alacranes las arañas y esos animales no atacan por atacar no buscan hacernos daño no nos ven como una presa no dicen mira ahí va acá vamos a morderla porque la quiero me la quiero comer no no va a suceder así las mordeduras son accidentales son de forma de defensa hay casos de personas que me han compartido fotos de un alacran caminándoles por la mano y dicen mira esta alacran me cayó mientras yo estaba descansando y dejé que se fuera y no me picó fue increíble porque no me picó bueno pues que afortunado que no haya sucedido un accidente pero en realidad no tendría por qué suceder un accidente si nos cae un alacrán encima el alacrán no piensa o bueno no nos ve como una presa de voy a caer encima para picarle no puede ser que el alacrán haya estado caminando y cayó sobre nosotros y nuestro cuerpo es una superficie más donde el alacrán va a estar caminando para hacer su vida si nosotros no lo aplastamos no nos va a picar entonces cuando se sucede cuando llegamos a aplastarles es decir cuando vamos al al alacrán decimos se puede sentir agredido y nos pica cuando está nuestra ropa y los aplastamos nos puede morder una araña nos puede picar un alacrán ¿qué pasa con la cama? generalmente nosotros tenemos en nuestras habitaciones las camas pegadas a alguna de las paredes quizá es raro que haya personas que tengan la cama en la parte central de la habitación sin nada alrededor si pasa pero pienso yo que es raro y al momento de tener nuestra cama pegada a alguna superficie a alguna pared esto se vuelve un puente entre el suelo la pared y la cama entonces si una araña está buscando comida y está caminando en el suelo llega a la pared se sube a la pared y dice pues por aquí no hay comida llega a nuestra cama no está viendo la cama como nuestra cama es una superficie más donde puede estar buscando alimento se sube a la cama y entonces puede llegar a suceder un accidente ¿cuál es la recomendación? separar la cama de las paredes que en la noche podamos separar la cama evitar que arrastren las cobijas de hecho esto de las cobijas que arrastran es un consejo que a mí me dieron de niño justamente en la casa del tío que te comentaba donde se encontraban o se encuentran comúnmente alacranes de importancia médica y me decían no dejes que la cobija arrastre porque se suben los alacranes pues sabes que me dormí ahí que me dijeron de la cobija no dormí por estar revisando que la cobija no se arrastrara o sea yo yo estaba subiendo y con el miedo de que se fuera a subir una alacrana y me picara bueno pues algunas veces simplemente basta con que doblemos bien la cobija y algo para que no arrastre y eso va a evitar este puente de conexión entre el suelo y la cama así que ya sabes toma nota de estas precauciones y recuerda que los animales venenosos no van tras de ti solo buscan defenderse buenísimo Diego ahora sí lastimosamente se nos está acabando el tiempo entonces procedo a hacerte las últimas dos preguntas la primera pregunta de las finales que nos encanta hacerle a todos nuestros invitados es ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? híjole pues básicamente que buscar hacer lo que le llena que buscar estar llevando a cabo las cosas que dejan satisfacción que lo hagas sin miedo a equivocarse porque pues equivocándonos es donde aprendemos realmente y que vale la pena o sea que hacer esto que buscar hacer lo que nos gusta vale la pena y que vale la pena equivocarse para aprender nuestros errores básicamente le diría eso a mí yo de 17 años excelente consejo y más creo que ya sabiendo como que la historia de todo lo que de lo que hiciste y por lo que pasaste es bastante importante y la última pregunta es en tu opinión ¿qué podemos hacer todos para apoyar el desarrollo de la ciencia en nuestro país o en nuestra región? pues yo creo que lo principal aunque suene muy básico y quizá no tan relacionado es no dejar de ser curiosas no dejar de ser curiosos la ciencia inicia siempre con preguntas y las preguntas inician por la curiosidad ser curiosos nos va a llevar justamente a buscar más esto obviamente como personas vamos buscando de manera como de unidad tratar de respondernos estas preguntas tratar de alimentar esta curiosidad y obviamente esto nos va a llevar a buscar más nos va a llevar a adentrarnos en cuestiones pues relacionadas a la ciencia muchas veces dejamos de lado el desarrollo de la ciencia dejamos de lado el estar inscribiéndonos por así decir en carreras relacionadas a la ciencia porque está el fantasma de pues ¿de qué vas a vivir? yo creo que si hay una persona que se dedique a la biología que nos esté escuchando en este momento seguramente en algún momento de su vida cuando decidió ser biólogo a biólogo alguien le dijo no pues no estudies eso porque los biólogos se mueren de hambre bueno realmente las oportunidades laborales quizá no son tan bastas o no dejan dividendos como podría dejar por ejemplo ser corredor de bolsa quizá pero esto no tiene que ser algo que nos detenga si estamos buscando activamente desarrollar estas actividades en la ciencia podemos estar apoyando justamente al desarrollo estar regresando también las cosas a lo que nos dio la sociedad es importantísimo muchas veces y esto lo digo porque conozco muchos casos de colegas que se han especializado en cuestiones científicas y se van se van se van del país se van de México se van quizá a otro país se van a llevar lo que encontraron lo que aprendieron a desarrollarlo en otro lado y no regresan todo lo que aprendieron esto es una decisión personal y es respetable o sea no se trata de juzgar a estas personas pero pensando en el desarrollo de la ciencia como tal en nuestra región pienso que es importantísimo regresar lo que aprendimos regresar y sembrar esa semilla de curiosidad en las personas que quizá están empezando que quizá están indecisas de qué a qué dedicarse regresar y decirles miren esto también es ciencia esto se puede hacer y esto puede ser la semilla para que tú hagas algo mucho mejor mucho más profundo algo que te lleve a otro lugar pero siempre regresando si nosotros no no regresamos a la sociedad lo que la sociedad nos dio estamos fallando pienso yo como científicos y esto no solamente se trata de regresar y hablar con una comunidad o regresar y hacer comunicación de la ciencia se trata de de estar siendo conscientes de que la formación que tenemos en gran medida se debe a una sociedad que nos estuvo apoyando ya sea mucho o poco por ejemplo yo te puedo decir que toda mi formación siempre se dio en escuelas públicas en escuelas pues financiadas por el gobierno básicamente como es su obligación estar apoyando la educación y la ciencia y que mi posgrado también fue financiado por el gobierno y no viendo al gobierno como ah sí pues fue el político que me apoyó no pensando en gobierno como algo que se forma por una sociedad es decir todo lo que se pagó de mi educación lo pagó la sociedad a través de impuestos yo me debo a la sociedad yo como profesional me debo a la sociedad y pienso que justo debo de llevar eso que aprendí y retribuirlo a la sociedad y de qué manera lo estoy haciendo bueno ahora con Aracno Cosas justamente lo trato de llevar así de comunicar todo lo que he aprendido cuando nosotros alimentamos a una sociedad con lo que aprendemos y les ayudamos a quizá entender mejor de las cosas que nosotros aprendimos estamos sembrando o estamos alimentando esa curiosidad y pienso yo que eso puede ser un semillero importante en el desarrollo de la ciencia en nuestras regiones y nosotros seguimos alimentando la idea de que los científicos las científicas son personas botadas que tienen una bata sucia con el pelo súper desarreglado y que tienen un matraz en la mano y que solamente nosotros nos entendemos vamos a seguir siendo una entidad ajena a la sociedad en cambio esto que están haciendo esto que están haciendo con este podcast pienso yo que justamente como lo mencionaban al inicio de la charla busca el quitarnos este velo y enseñar que las personas que hacen ciencia son igual o más comunes que la persona común por así decirlo quizá estamos un poquito más tocados quizá le contamos la belleza en cosas que las personas no encuentran pero si nosotros no ayudamos a quitar ese velo si nosotros no ayudamos a decirles ¿saben qué? sí pues me especialicé en arácnidos pero todo eso que conozco lo podemos estar traduciendo de esta forma y busquen más y sean más curiosos respecto a arácnidos pues estamos fallando como científicos como científicas estamos fallando porque nos estamos quedando con un sinfín de cosas que aprendimos para nosotros y no estamos regresando a ese conocimiento si nosotros regresamos a ese conocimiento vamos a alimentar a una sociedad que a la postre va a estar buscando más activamente que se apoye la ciencia y bueno ya hay otro tipo de consejos como mucho más específicos como pues se estén presionando a las autoridades a que estén apoyando a la ciencia y de qué manera podemos presionar a las autoridades bueno hay diferentes pero el arma principal que tenemos como ciudadanos es la democracia y la democracia participativa es decir elegir autoridades que estén buscando apoyar a la ciencia y también estarles exigiendo esas autoridades una vez que son electas que siguen apoyando a la ciencia entonces es una pregunta compleja acá pero pienso que con estas aristas que te comento podemos estar incidiendo en el en estar impulsando la ciencia en nuestra región gracias Diego por recordarnos de la importancia de nuestra participación individual y ciudadana para promover la inversión en ciencia y detrás de ello la importancia de seguir divulgando sobre la STEM para que más personas descubran lo fascinantes que pueden ser incluso los animales menos carismáticos pero taquilleros como los arácnidos y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas si te gusta nuestro trabajo y quieres apoyarnos en nuestra labor de llevar la STEM a más personas te invitamos a compartir este y nuestros otros episodios con todas y todos también déjanos una calificación en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en redes sociales para no perderte de nada ahora sí hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!